¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. No existe una forma de creencia, no solamente la religiosa, que no vaya ligada a algo que es el rito. ¿Por qué existen los ritos? ¿Cuál es el objetivo de un ritual? ¿Y qué tanto un ritual es resultado de la costumbre? Para platicarnos de los ritos, me acompaña como siempre el Padre Jesús María. Es un arteal padre, gustó un verlo de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta más que obligada, estrictamente ¿qué es un rito? Bueno, si quieres empezar por ahí. Pues claro. Yo creo que habría que empezar por lo anterior. ¿Por lo más anterior al rito? Sí, porque has dicho que las creencias están unidas a los ritos. Sí. Entonces, antes que los ritos están las creencias. Desde luego. Entonces, ¿de qué clase de creencias vamos a hablar? Pues fundamentalmente de la creencia religiosa, en general. Y ya después, bueno, pues veremos todo lo que significa la ritualidad en el mundo del cristianismo. Bueno, pero no existe desde su forma más primitiva, o en sus momentos más primitivos, un sentido religioso que no haya desarrollado ritos. Claro. ¿Por qué existen los ritos? Pues igual que no existe una relación humana sin gestos. En el momento en que tú conozcas a una persona y te encuentres con ella, sin pensarlo, vas a hacer un gesto o un rito. La vas a mirar con simpatía o con antipatía. Y según eso, te vas a acercar a ella o te vas a alejar. Claro. Entonces, ahí están los ritos. O sea, los ritos que son gestos o formas de conducta a través de las cuales expresamos creencias, pues son lo más espontáneo que hay en el ser humano. O sea, si fuéramos puros espíritus, pues entonces quizá no necesitaríamos de estos ritos. Pero como somos seres corporales, pues necesitamos estas expresiones también corporales para relacionarnos. Entonces eso, el ser humano lo aplica a todas las manifestaciones de su vida. Es decir, cuando tú expresas, qué sé yo, un dolor o una alegría, pues haces un gesto. Sí, por supuesto. Y estás triste o pensativo, te pones la mano en la cabeza y haces así que... Y la declamación, la gente que declama cuando habla, etcétera, ¿no? Nuestra forma de expresión. Todos esos son ritos de nuestra conducta, son inevitables, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa pregunta es muy simple. Es como... O si tienes la respuesta, es muy sencilla, ¿verdad? Ahora, habrá que matizar. Ahora, si es así, entonces, ¿qué tanto tiene de actitud histriónica el rito? O sea, ¿qué tan inmersas en una situación histriónica están los ritos en las religiones, en la religión? Bueno, yo creo que el problema fundamental es cómo pasa en la vida social. Si te das cuenta que en un pueblo como el pueblo latinoamericano, donde, pues, las relaciones humanas son muy importantes y las relaciones humanas, en cierto modo, pues, todas las relaciones humanas tienen algo de prejuicio, ¿no? Se manipulan. Entonces, si tú observas las relaciones humanas en México, verás cómo hay muchas cosas que las usamos a nuestro interés y que no responden a la realidad interior que tú tienes o que tú sientes o que tú llevas dentro. En ese sentido, pues, también, te pongo un ejemplo luego. En ese sentido, también, los ritos, pues, a veces han tomado más lugar del que deberían tener. De tal manera que, pues, han tomado el lugar, a veces, de la vida de la persona. A través de los ritos, la persona como que no solamente proyecta lo que siente, sino incluso más de lo que siente. Bueno, tú, por ejemplo, a una persona que te abre la puerta, le puedes decir gracias. ¿Qué le puedes decir? Muchas gracias, pues, qué amable y compromiso. Qué amable. Por ejemplo, qué amable. Pues, eso es una exageración. Que por el hecho de que te abra la puerta, porque él iba a entrar también, no hace falta que... Que te le digas que es muy amable. ¿Qué sabes tú si es amable o no? Es una... Es un gesto de respeto, sencillamente. Pero de ahí a ser amable, pues, pienso que es una exageración, ¿no? Hombre, si yo estoy tirado por el suelo y me da una mano para que me levante, a lo mejor sí le puedo decir que amable. Pero por el hecho de que me ceda el paso en una puerta, pues, ya vamos confundiendo muchas cosas y vamos diciendo, oye, ¿me prestas tal cosa? Y te digo, no. Ah, gracias. ¿Eso qué? Pues, gracias de qué, ¿no? Eso es más irónico. Entonces, en nuestra vida, manipulamos y chantajeamos también con gestos y con actitudes corporales. Así que también eso puede pasar en el plano espiritual, de que ciertas cosas, pues, se han exagerado. Y es más fácil, es más fácil para ti, por ejemplo, mandar, celebrar una misa, andar 20 pesos, que ir a la iglesia a las 7 de la mañana. Sí, claro. ¿No? Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás manipulando un rito. ¿No? Y así otras muchas cosas. Entonces, de hecho, pues, por eso, bueno, pues, dentro de nuestra... Alguna vez ya le mencioné aquí, ¿te acuerdas aquel caso que mencionamos del rey Saúl? Que en una batalla había guardado unos animales que les gustaron y les dio pena para matarlos en honor a los defensores de animales de hoy día, ¿verdad? Y entonces los guardaron y cuando Samuel, el profeta Samuel, le echó en cara que no había obedecido a Dios, él dijo, pues, que lo habían hecho para ofrecer sacrificios a Dios con esos animales. Y, pues, ¿qué le responde Samuel? Le dice, quiero obediencia y no sacrificios. Quiero obediencia y no sacrificios. Ahí está. Esa, o sea, así como me has preguntado creencia y ritos, también podemos decir vida y ritos. Entonces, en ese sentido, pues, sí, puede haber un abuso y lo hay, lo hay, lo ha habido. Pero, en cierto modo, los ritos son, que suene feo, en muchos casos son un consuelo de bobos, que le hacemos bobo a Dios o queremos hacerle bobo a Dios, echándole un sacrificio, haciéndole una manda, poniendo una limosna, etcétera, y creyendo que con eso ya se va a contentar. Como si fuera el caso, pero... Es un niño bobo, que se lo cree, que se cree, ¿no? Que no ve, que no ve el corazón y precisamente, bueno, ayer veía yo en Facebook un dibujo de una persona totalmente tatuada. Ah, sí. ¿No? Y decía, y hacía una pregunta, ¿me aceptarías en tu religión, en tu iglesia? Pues, sí. Bueno, y entonces hacía referencia a que, pues, en algunas iglesias, pues, a lo mejor a ese individuo no lo acepten, porque, pues, parece, qué sé yo, una persona, pues, quién sabe, van a pensar que sea sospechosa. De hecho, el hecho de que él, esa, esté esa pregunta ahí, quiere decir que no es tan obvio o tan fácil que le vayan a aceptar en todas partes. Y entonces citaba también ahí una frase del Antiguo Testamento donde dice, Dios mira el corazón y no las apariencias. Y eso lo hacía precisamente también, también fue con Samuel, con el profeta Samuel, cuando eligió a David como rey de Israel. Y no esperaban que eligiera a David porque era el más joven, etcétera. Y dicen, no, es que Dios ve el corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, claro está que es el peligro de los ritos. Y creo que hemos caído como en tantos. Es que el ser humano parece que se mueve en pisos tan resbalosos, bueno, que cae con mucha facilidad y hasta varias veces en un lugar. Es el único animal que se tropieza tres veces con la misma piedra. Pero, padre, desde, en la actualidad, los estudios antropológicos en diferentes etnias como los Mendia, allá en Nueva Guinea, demuestran que, o han demostrado, que una sociedad tan primitiva como esta de los Mendia, que vive en la época de las cavernas, pasa casi el 50% del tiempo creando y recreando ritos religiosos. Y sí existe, junto con esto, este es un ejemplo de que por qué existe el concepto, sobre todo en un accidente, que el rito y la ritualidad ligada a la religión es una cuestión primitiva. ¿Qué tanto en realidad hay de ello? ¿A más primitivo, a más inconsciente, a más inculto, soy más ritual? ¿O la religión se vuelve más ritual? Creo que sí. Creo que sí, porque, bueno, pues, Dios, al fin y al cabo, para el ser humano, es una realidad trascendente que pone, o que supone una seguridad a su... A su vulnerabilidad, a su inmanencia, ¿no? Y si el ser humano tiene un sentimiento de trascender, un sentimiento de vulnerabilidad, de pobreza, de incapacidad ante ciertos elementos, cuanto más se acentúe esa conciencia, se supone que más va a necesitar el ser humano de acudir al Dios trascendente, o al ser trascendente, y para ello eche mano de más ritos, ¿para qué? Para asegurar que esté de su lado. Es decir, porque una de las razones principales, más que la adoración en el culto, está el conseguir el favor de Dios y el pedir perdón. Esos son los dos sentimientos que el ser humano siente más profundamente y por los cuales se relaciona más con Dios, para conseguir el favor de Dios ante las limitaciones propias de la raza humana, de la condición humana, y luego, pues para pedir perdón, pues sea por cosas de las que es consciente o de las que no es, porque hay muchas cosas que no es, dicen, bueno, pues es que, a ver, este tiempo tan desapacible, ¿qué será? Que Dios está enojado con nosotros, porque este año no estamos teniendo ni primavera, ni así. No, bueno, el mismo día, ya las cuatro estaciones, sí, es más moderno. Pues tú desde tu primitivismo, dices, pues voy a hacer alguna ofrenda a Dios, a ver si lo desenojamos, a ver si es más benigno con nosotros, si nos da un mejor temporal, etcétera, y vamos a... Pues toda esa mentalidad, yo creo que todo eso está ahí, entonces por eso, el otro extremo es que una sociedad superdesarrollada, va dejando atrás los valores espirituales y los sobrenaturales, la relación con lo trascendente, entonces son los dos extremos, que es muy interesante, ¿no? Y cada uno podrá decir, pues, podrá refugiarse en lo que quiera, pero simplemente entre los extremos está el medio, ¿verdad? Si hay extremos, hay un medio, entonces ni un extremo ni el otro es el correcto. Tiene el perfecto equilibrio. El equilibrio entre los extremos tiene que ser donde se encuentra el hombre en su lugar correcto. Entonces, tanto los que tienen esa, una especie de fanatismo religioso de todo reducirlo a Dios y que Dios les saque constantemente de apuros y les saque las castañas del fuego, o de ya creerse uno la mamá de los pollitos y no querer necesitar ni de Dios, pues son extremos que hay que corregirlos y que suponen, no sé, yo creo que... Es como en la vida, ¿no? El niño, depende de la mamá, estaría abrazado a la mamá todo el día. Y luego el adolescente, al adolescente le da ya pena que su mamá le bese en público, ya pasa al otro extremo. Entonces, entre un extremo y otro tiene que haber un equilibrio, así somos los seres humanos. Y si eso aparece ya tan pronto dentro de nosotros, ese saltarnos al otro extremo, pues algo nos está fallando. Ahora, dentro del sentido de manipular que mencionó usted, existe desafortunadamente en la historia de la humanidad el hecho de que quien, en todas las religiones, desde las más primitivas, que quien desarrolla, crea o lleva a cabo un rito, o sabe o dice saber cómo hacer un rito, obtiene un punto de poder en la sociedad. Desde los sacerdotes más antiguos y chamánicos en las religiones más primitivas, quienes se entronizaban porque decían saber cómo hacer ritos, cómo crearlos, etc. ¿Qué tanto sigue existiendo de esta condición de que el que conoce y sabe hacer ritos, obtiene un beneficio, obtiene un plus en su vida, o obtiene un estatus? No sé, esa mentalidad no la había percibido yo. Eso quizá puede existir en la sociedad, pues la gente que se dedica a organizar fiestas, y van creando ciertas formas de etiqueta, pero en lo religioso yo creo que es una cosa espontánea, que se va dando con el tiempo. Es decir, vas desarrollando tus sentimientos, y uno más lúcido que otro, pues puede ser que se le ocurra, pues vamos a hacer esto, o vamos a hacerlo de esta manera. En ese sentido yo creo que no es un concurso de inteligencia o de religiosidad, sino que va siendo algo espontáneo, que va surgiendo, y que habrá cosas que a todos les parecen bien y a otros que no. ¿Qué les parece si hacemos esto, o si les parece si hacemos esto de la otra manera? ¿A quién se le ocurrió tocar las campanas? Pues a alguien se le ocurriría tocar las campanas, pero no creo que se lo hubieran propuesto hacerlo así a Drede, y otras cosas, que cómo vas a enterrar a los muertos, y si los embalsamos o no. Pues todo eso también tiene razones de ser creencias también, creencias, ya hablamos del culto a los muertos, pues como tienen, pues hay muchos ritos que tienen que ver con creencias, por ejemplo, los romanos que creían que los muertos estaban aburridos ya en el otro mundo, y entonces los enterraban en lugares, en vías públicas, para que se divirtieran, se distrajeran viendo a la gente que pasaba, entonces, pues todo eso depende, y esas creencias son cosas que a uno se le ocurre, y bueno, pues, y las comparte, y así compartiendo ideas, y surge en el modo de relacionarse, y el modo de traducir esas ideas a la vida, tanto en la vida religiosa como en la vida social. Sin embargo, hoy en la actualidad, todavía hay, o existe un porcentaje muy importante de la gente, que ve a quien crea cultos, o a quien crea ritos, como palabras textuales, como quien tiene la vara alta con Dios, o tiene, este, influencia, este, excepcional sobre la deidad, y lo coloca en un sitio o en un estatus que no le corresponde. Esto es una situación social que siempre se ha vivido con respecto a la ritualidad en la religión, y hay, y en sus épocas, los creadores de los ritos, bueno, pues, tenían mucho de, hasta de circense, con tal de allegarse más poder por su creación. Obviamente ha ido desapareciendo, pero ¿qué tanto todavía esa mentalidad persiste? Pues yo creo que no, esa mentalidad en la iglesia va desapareciendo, sí todavía es muy fuerte, y lo que se trata hoy día, digamos que hay dos corrientes, una que trata de que los ritos que se practican en la iglesia sean bien conocidos, que la gente sepa por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, por qué se celebra de esta manera o de la otra, a eso ha ayudado, pues, muchísimo el uso de la lengua vernácula, ¿no? Mientras que también hay otra corriente de simplificación, de querer simplificar los ritos y de hacer una, pues, la liturgia, que para nosotros es el conjunto, ¿no?, de los ritos de nuestro culto, pues, se trata de simplificar, ¿no? De hecho, la liturgia occidental sabemos que es bastante más sencilla, tanto en los ritos como en el tiempo, que es la liturgia oriental, ¿verdad? Entonces, todo eso también va con la cultura, con el estilo, con la mentalidad de la gente, con lo de ahora, porque si tú ves la arquitectura de hoy día, ¿verdad?, y la arquitectura de la Edad Media, del tiempo del gótico, y después más tarde, el barroco y demás, pues, ya ves que todo eso es proyección de una cultura. Hoy, pues, sí nos gustan las cosas bonitas, pero vemos como grandes arquitectos, como Barragán, pues, hacen un arte que no está precisamente en las formas, sino en los espacios. Eso sí, la funcionalidad, ¿no? La funcionalidad, por supuesto, que la, quizá, es otro de los aspectos, la funcionalidad bella o la belleza funcional. Entonces, yo creo que en la iglesia, pues, en la iglesia hoy día, no se están creando ritos nuevos, porque ya ha habido bastante producción de ritos a lo largo de los 20 siglos de la historia de la iglesia, y lo que tratamos más bien es de simplificar. Todo eso es un poco difícil, ¿verdad?, porque tiene que ir de la mano entre el clero y el pueblo. A veces, a veces, el clero quiere simplificar, y la gente no quiere. O sea, la gente prefiere que las cosas sean así, solemnes, y con ornamentos, etc., y a lo mejor el padrecito quiere hacer cosas sencillas, y la gente se siente mal, porque, pues, no les hace la cosa tan solemne como en otro sitio. Vas a una capilla, y tú, pues, nomás te pones un alba y una estola, y ya. Y no te pones la casulla elegante como puede ser en la iglesia parroquial, y la gente se puede sentir menos. ¿Por qué? Pues, la mentalidad, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues, donde nos gustan los colores y las vestiduras de color, y los adornos, etc., pues, todo eso va con la idiosincrasia de la gente, ¿no? Y, entonces, pues, en ese sentido, pues, hay que tener un sentido religioso que es parte de la convivencia. Ya ves que una de las frases que se ha hecho famosas del Papa Francisco desde el Jueves Santo, cuando nos habló a los sacerdotes en la misa crismal en la mañana, hablando de que tenemos que estar entre la gente, y de que no seamos gestores de sacramentos o de cultos, sino pastores que administran la vida a su grey, a sus ovejas, como comúnmente se dice. Entonces, a partir de eso, dice que para que el pastor, para que el sacerdote cumpla esa misión, pues, tiene que oler a oveja, ¿no? Pues, sí, claro. Bueno, tú te has dado cuenta, ¿no?, de que si te ves a una señora, a una señorita que va muy bien perfumada, luego al rato sientes que huele esa perfume, ¿no? Y, entonces, y si te metes en un establo... Acabo yendo a establo. A bar, si bien me va... Para que tú comprendas todo el asunto, toda la cultura y el estilo de servir a la gente, tanto en cosas religiosas, como en pastoral, como en la vida normal, como en el modo de hablarles cuando les predicas, etc., pues, tienes que tener una relación directa con ellos, ¿no? Y, pues, eso es un gran reto que tenemos en la iglesia, porque, pues, bueno, pasa, ¿no?, que a veces la educación clerical que damos o que nos dan, pues, nos aparta de la gente, ¿no?, porque adoptamos unas formas de ser, hasta de declamar. Pues, tú tienes en las películas el típico padrecito que tiene sus gestos, ¿no?, su cosa, y le notas que... Y dices, ay, debe ser padrecito, ¿eh?, del modo como... Como... Habla o como declama, etc., ¿no? Padre, este... Pero en este pensamiento sincrético, en esta forma sincrética que se requiere para hacer convivir una grey, para convivir con una grey, etc., pero también es muy común ver que las costumbres terminan dentro de la ritualidad. Digo, los ejemplos que podríamos... Son muchísimos. Incluso muchas costumbres que tienen que ver con otro tipo de creencias más paganas y demás. Recuerdo una ocasión que los diablos de la Pachamama le bailaron a Juan Pablo II dentro de la misma ceremonia, y bueno, ¿hasta dónde este sincretismo puede absorber la costumbre y hasta dónde no? ¿Y hasta dónde es benéfico que realmente sí, bueno, que se acepten las costumbres dentro de la ritualidad? Pues ese es un punto muy difícil y que va a ir, pues no sé, muy despacio. Muy despacio porque tenemos estos organismos centrales en el Vaticano donde se van examinando todas esas cosas posibles. Bueno, diga... Y se van... Bueno, se van examinando cuando se da la oportunidad de examinarlos. En otros casos, pues el papel de esta llamada congregación, hay una congregación que se llama para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, ¿verdad? Que antes se llamaba congregación de ritos, que existe ya desde el siglo XVI, ¿no? Y bueno, pues actualmente digamos que su labor es doble. Antes era, quizá estaba más centrada en organizar el culto. Hoy día, en las últimas décadas, pues ha tenido también mucho que ver y ha habido documentos que se han publicado en esa línea de poner límites de corregir abusos que se van dando y ese es el problema, bueno, que a lo mejor iniciativas que las hay de ciertas comunidades cristianas, pues luego si se mandan y se someten a la aprobación de Roma, pues a lo mejor se las considera abusos, ¿no? Pero también es un problema ahora están las noticias has oído hablar del padre Gofo o Gafo Gofo o Gafo Gofo o Gafo Sí, está ahí en las noticias de Yahoo creo que es el padre Gofo un padre un sacerdote de Saltillo que pues hace cosas que salen un poco de la de lo normal en el modo de realizar la pastoral bueno, pues ya está en las noticias ¿verdad? ya lo están poniendo en entredicho a ver si lo que y esta mañana yo vi un un video sobre él pues a raíz de la noticia que vi que si el obispo está de su lado o no está de su lado si le condena o no lo condena etcétera y había un un video donde pues él justifica y los sacerdotes que hablan sobre el caso hablan favorablemente lo que pasa que bueno que él ha dicho dice que ha dicho cosas quién sabe si las habrá dicho ahí no aparece en el video no aparece nada de eso entonces ciertamente que hoy es un poco difícil ¿verdad? el ser como dices tú inventor de ritos ¿no? porque tenemos pues esta congregación que es como una secretaría en el lenguaje civil para el culto divino y la disciplina de los sacramentos entonces cuando hay una renovación como la hubo después del concilio vaticano segundo pues ahí se determina como por ejemplo como se han de hacer las cosas como se han de usar los sacramentos que cosas que signos se pueden usar cuáles no que ritos prevalecen y cuáles pueden dejarse este año está entrando en vigor un nuevo misal romano y bueno pues todo eso en cada país la conferencia episcopal lo lo traduce a la lengua vernácula y pues lo lo adapta en cierto modo ritos pues pocas cosas ¿verdad? hay ciertas cosas que sí puede puede la conferencia episcopal también gestos pequeños ¿no? que sí cómo darse la paz que sí cómo recibir la comunión etcétera cosas así otros gestos en los sacramentos pero una vez que en el país propio se examina y se da la opinión y se hacen las traducciones convenientes eso tiene que volver otra vez a ronjo para que dé la última palabra ahora cuando la costumbre invade el rito religioso es un hecho pero ¿qué tanto fomenta el fanatismo? yo creo que no no se da el caso de que la costumbre invada el rito que con que comparta con el rito sí es decir que haya ciertas por ejemplo cuando vino Juan Pablo II y le hicieron una limpia ¿verdad? pero pues fue esa parte fue una parte de eso que algunos lo vieron pues muy mal creyeron que era una profanación etcétera pues ya ves que tenemos no estamos ni abiertos a que las costumbres puedan adaptarse a los ritos religiosos cuando pues en la antigüedad así fue o sea muchos de los ritos que tenemos en la en la actualidad en la iglesia pues se tomaron de la vida civil de la vida social fiestas ornamentos cosas pues venían de ahí de la vida pero ahora como que que tenemos esa esa actitud un poco maniquea negativa a ver que todo lo que son costumbres sociales o culturales pues vaya no solamente no favorezca sino que vaya en contra o que se ponga o que sean sentimientos pues que se yo cosas que que no están de acuerdo con nuestra fe entonces en ese punto pues estamos muy muy verdes digamos si ahora también por ejemplo si empezamos a hacer una situación sincrética entre costumbres y ritos podría llegar el momento en que si alguien con una fe se desplaza a otro lado simplemente no entienda nada si bueno entre cristianos por eso entre la iglesia católica todo se celebra el 90 y yo creo que el 90 lo único que no va a entender es la lengua pero pero en la iglesia católica romana pues solamente hay dos hay tres ritos bueno en la palabra rito que estamos usando aquí en el término lo estamos usando como el modo de hacer gestos religiosos o ceremonias religiosas así es pero existe otro significado del rito que es precisamente el conjunto el conjunto del modo de hacer el culto se llama rito en singular rito romano y dentro del rito romano o católico romano hay también el rito ambrosiano y el rito mozáramo o sea solamente en la iglesia occidental romana católica solamente hay tres ritos o sea no hay mucha variedad en la oriental hay muchísimos hay muchísimos ritos entonces bueno pues todo eso para ti si vas a a Milán y se va a celebrar una misa en rito ambrosiano pues a lo mejor no entiendes ciertas cosas pero son cosas que si son mínimas ni tampoco son tan tan diferentes ni tan abundantes entonces se trata precisamente de que la iglesia tenga un modo universal de celebrar y la misa pues tú a cualquier iglesia católica que vayas sea en Papúa New Guinea o sea en London Londres para entenderlo lo único que no vas a entender será la lengua de los papuas o la lengua de los ingleses pero lo demás los ritos son los mismos y por eso también se ha tratado o sea ha habido esa existe esta corriente de que haya ciertas partes de la misa que las digamos en latín para que cualquiera pues las pueda recitar en cualquier parte del mundo ya ves que la misa del Papa de iniciación de su pontificado fue en latín la homilia en en italiano las lecturas en distintas lenguas pero el común de la misa fue en latín la intención es que todos puedan entender aunque el resultado puede ser que nadie lo entienda porque nadie habla latín pero el ideal sería que los católicos sepamos rezar el credo en latín sepamos rezar el Padre Nuestro en latín el Gloria a Dios en el cielo en latín el Señor ten piedad en griego como lo hacemos Kyria Leison Christel Leison etcétera cosas que que luego a cualquier parte del mundo que vayas pues puedas participar no te quedes con la boca cerrada una de las de las dudas de las preguntas que surgió hoy que platicaba por internet que el programa era este con respecto a los ritos y las las costumbres me 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 cuestionaba bueno en el rito de la religión católica y en casi todos los ritos religiosos que tanto existe de movimientos opaces que pudiésemos ver como magias bueno si hay claro ahora un poquito menos al usar la lengua vernácula pues se ha disminuido ese esa esa dimensión verdad pero pues la gente si le gusta esa esa dimensión de la magia entonces por ejemplo el rociar con agua bendita en la mente de la iglesia no es que a todos les moje el agua bendita sino es un acto simbólico de que a través del agua se está proyectando la bendición de Dios simbólico entonces si yo le doy es sentido que si no me toca el agua no me llegó la bendición ahí le estoy poniendo yo el aspecto mágico igual que podemos verlo en otras que se yo en las palabras de la consagración que dices bueno esto es el cuerpo de Cristo y a través de las palabras cuando yo digo esto es mi cuerpo esta es mi sangre y resulta que ya no es vino ya no es pan sino que es el cuerpo de Cristo es la sangre de Cristo bueno pues eso también ha tenido sus tiempos y para mucha gente también le dan un sentido pues un un poco mágico pero es más bien por falta de conocimiento o sea la iglesia no le quiere dar ese sentido porque pues Jesucristo lo hizo así con normalidad tomó el pan y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo bueno y después de todo eso pues se ha desarrollado obviamente una teología de muchos libros ¿no? para explicar ¿no? en qué consiste ese gesto de Jesús ese milagro de Jesús de la transustanciación como se llama es decir que lo que se convierte en el cuerpo de Cristo es la sustancia pero no los accidentes que son los que vemos y los que tocamos ¿verdad? y pues bueno pues eso también si uno quiere lo puede ver un poco como mágico ¿verdad? pero yo creo que depende todo este aspecto de magia depende de la formación que una persona tenga así como el fanatismo a mayor formación religiosa menos fanatismo y a mayor formación religiosa menos sentido de lo mágico y se van las cosas pues como formas de expresión normal que sean ritos o sean gestos o sean palabras pues un vehículo de sentimientos vehículo de la acción de Dios pero no precisamente por el hecho de las palabras o por el hecho del gesto sino por el hecho de la fe ¿se acuerda? te lo mencioné la vez pasada cuando Jesús le dice al centurión un rumbo humano cuando le pide que cure a su siervo en la medida de tu fe que se haga según tu fe entonces independientemente de las palabras que Jesús le hubiera dicho de si le hubiera mandado una vibra o no para que se curara ¿no? ahí lo que lo que funciona es la fe de esta persona y así también dentro de nuestra de toda nuestra ritualidad cristiana y de los ritos que llevamos a cabo en la administración de los sacramentos el hecho de que yo te diga yo te absurdo de tus pecados en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que si yo te pongo la mano en la cabeza de que si yo te hago la señal de la cruz son cosas secundarias lo importante son las palabras las palabras y la fe que tú tienes pero si yo no te digo las palabras ¿cómo vas a saber que yo te estoy dando el perdón de Dios? o sea necesitamos un mínimo de expresión pero que si después si te pongo la mano más rato o menos rato en la cabeza si sientes que a medida que yo te voy poniendo la mano en la cabeza vas sintiendo un cosquilleo que piensas que son los pies del Espíritu Santo en tu cabeza esas cosas son imaginaciones de la gente y eso es lo que da origen a lo mágico ¿verdad? la iglesia trata de evitar todo eso lo más posible y por eso pues ahí en ese sentido viene el explicar a la gente pues ahora en la vigilia pascual que tuvimos el rito del fuego y de la luz ¿verdad? la gente pues ahí ¿qué sentido le da? para ellos la luz que la vela bueno los que están en la vigilia pues ya se les dicen las cosas y ya luego vienen al día siguiente el domingo y que si me bendice la vela ¿no? la vela no se bendijo en la noche de la vigilia no se bendijeron las velas se bendijo el fuego y de ese fuego se prendió la luz en el sirio y de ese sirio se prendieron las velas de la comunidad y ya ¿por qué? y lo importante pues es que ese sirio es el símbolo de Jesucristo y para ti que crees pues tiene una fuerza espiritual entonces vete y prende tu vela del sirio que no te lo voy a bendecir porque no no se trata de que porque te lo bendiga esa luz va a tener alguna fuerza espiritual tu fe es la fe y esa vela para ti es símbolo de Cristo no es símbolo de otra cosa si no es símbolo de Cristo pues también la estás manipulando o abusando o chantajeando espiritualmente ahora es que también objetos padre en la ritualidad en general van ligados a amuletos objetos mágicos etcétera bendecir una vela es en una mente primitiva puede ser el sentido de que estoy creando un objeto mágico una vela mágica que me va a dar una vela especial o sea como romper con una conceptualización que se ha dado generación tras generación pues todo eso viene con la formación cristiana no hay otra eso lo vemos nosotros con nuestros muchachos que vienen a nuestra vida que quieren compartir nuestra vida religiosa o en el seminario con los estudios que se realizan van superando esa mentalidad mágica o supersticiosa de lo religioso mientras no se da al cristiano no se presta a esa mentalidad a educarse en esa mentalidad cristiana pues sigue con una mentalidad religiosa es que es el problema el cristianismo aunque parezca otra cosa no no provoca o no promueve la magia ni el fanatismo religioso al contrario a través de la catequesis y la educación de la gente queremos quitar todas esas ideas falsas y magias de los objetos pero la gente se siente cómoda se siente más segura con eso ¿por qué? pues porque lo otro o no lo capta o está bien así no me interesa no quiero y lo oyen pero no no lo escuchan por ejemplo otra cosa una cosa relacionada con eso te decía yo ¿el cristianismo es una religión o es una forma de vida? yo te digo no es una religión es una forma de vida no es una religión porque el cristianismo no tiene como objeto el dar culto a Dios el cristianismo tiene como objeto salvar al ser humano salvar al ser humano ¿de qué? de su taruguez de su ignorancia de su forma de querer ser el centro y el eje de la historia y de todo ¿no? el hacerse protagonista de todo y pues eso no o sea Dios es el Dios Dios amarás a Dios con toda tu creación y no hay otro Dios entonces cuando el ser humano quiere tomar el lugar de Dios se hace su propio ídolo y de ahí pues claro viene la religión el creer hacer del cristianismo una religión para acomodar ese protagonismo suyo con Dios y de tal manera que los ritos y todo lo que supone los sacramentos y demás ceremonias religiosas las usemos también con la misma mentalidad que la usa el ser el hombre religioso de la religiosidad natural o de otras religiones es decir como una forma de relacionarnos con Dios de conseguir su favor y o de conseguir su perdón y nosotros no necesitamos conseguir el favor de Dios ¿sabes? ¿por qué? porque ya Dios nos lo ha dado antes tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna entonces antes de que tú existas Dios ya tiene un plan de vida de salvación para ti Dios te ha creado su imagen y semejanza entonces ¿qué tienes tú que ganarte de Dios? Dios te ha dado todo que no soy digno la gente por ejemplo dice ay es que yo no soy digno de esto y de esto porque no eres digno Dios nos ha hecho dignos a todos y nos ha hecho dignos de la misma manera a todos los seres humanos porque nos ha creado a todos a su imagen y semejanza lo que pasa que nosotros no nos sentimos a gusto con eso queremos pues como el Hijo Pródigo vivir nuestra vida a nuestro a nuestro modo pero después con pases mágicos recuperar todo aquello que nos hicimos sí, claro y ahí es donde imbrinca mucho el problema de la ritualidad sí, porque es que bueno, pues esta fórmula del cristianismo que es muy importante que la que la conozcamos y que la demos a conocer y a veces tratamos de dar la conciencia es ay dices ay, pero por eso a veces dice la gente porque esto no lo dicen a la gente lo decimos pero no lo entienden no lo quieren entender porque si yo te digo al final de tu vida supuestamente vamos a ver ya no te voy a preguntar crees o no crees en esto y el evangelio dice que al final de nuestra vida nos van a examinar ¿verdad? de nuestra vida ¿verdad? pero ¿de qué dice el evangelio que te van a examinar? de si fuiste a misa de si recibiste la comunión muchas veces de si te dieron la unión de enfermos de si te casaste por la iglesia no aparece nada de eso capítulo 25 del evangelio de San Juan tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber estaba desnudo me vestiste de eso ¿eso qué es? ¿eso es religión? ¿o es forma de vida? es forma de vida de eso entonces si me van a examinar de eso quiere decir que mi cristianismo o es una forma de vida o pues no van a saber qué hacer conmigo no pero es que yo todo eso no pero fui a misa y era muy devoto y tenía muchas devociones y regalaba quién sabe cuántas cosas a la iglesia y entonces y todo eso pero es que todo eso no estaba dentro del programa ay pues me hubieran dicho pero es que ese es el problema o del mal entendimiento de la igualdad no importa que yo sea corrupto que yo sea pero con una serie de movimientos mágicos a través de un rito pues es que a medida pero todo eso el chiste es el origen de todo eso todo eso se ha originado a medida que la gente que nuestro pueblo a partir del siglo IV de la Eusaera se fue apartando de de la formación religiosa no tuvo una adecuada formación por las multitudes que todavía las tenemos los millones de de católicos que nos decimos somos tantos millones ¿verdad? tantos millones de católicos bueno pues todos esos millones pues la mayoría vive en la ignorancia fundamental de lo que es nuestro cristianismo y pues el papa benedicto XVI decía que tenemos que dar un testimonio entusiasta tenemos que dar testimonio con entusiasmo de nuestra fe ¿tú crees que eso es posible? yo creo que sí ¿para quién? para quien realmente lo debe hacer no, para quien lo entiende ahora si tú no entiendes si tú no entiendes el sentido que tiene tu vida ¿cómo vas a dar testimonio? ni testimonio ni nada y menos entusiasta entonces si para ti si tú no entiendes que el ser cristiano por ejemplo es una gracia para que tú sepas cómo vivir y ser feliz en tu vida y tener relaciones que te llenen tu vida con lo que sea con todo con la vida con la naturaleza con las personas contigo mismo que sepas desarrollar tus riquezas personales etcétera y que todo todo lo vayas viendo como un regalo de Dios y lo puedas poner al servicio de los demás si no tienes esa formación ¿qué? ¿cómo vas a dar un testimonio entusiasta de tu vida? si para ti ser cristiano es arrastrar la cónsula de cada día donde vas a morir resignándote te guste o no te guste pues no puedes dar un testimonio entusiasta bueno pues tampoco es un sentido que es cristiano pero cuánta gente lo arrastra cuánta gente lo arrastra entonces cuánta gente no es digamos feliz siendo cristiano sino que es cristiano porque no más que nacieron que los hicieron porque los bautizaron ¿no? y cuánta gente incluso ha habido en Europa que son tan originales luego de gente que se ha querido borrar de los libros de bautiz pues porque pues porque ya ellos no dicen no no estoy de acuerdo con la doctrina de la iglesia con estas cosas etcétera el problema fue que no los formaron no les dieron una formación adecuada para entender la riqueza que es el vivir el evangelio vivir de acuerdo con los valores de los principios de los principios del evangelio y nada pero han tenido una imagen distorsionada de que han visto el cristianismo como una serie de prohibiciones de obligaciones de ritos de cosas como añadidas a la vida y entonces pues dicen no eso ya no me va a mí pues bueno pues ahora tenemos el otro extremo el otro peligro que el papa ya lo ha apuntado en poco tiempo y es el que queramos hacer del cristianismo una ONG cosa que no es tampoco es es decir existe existen los valores espirituales y cuando los entendemos pues tienen una riqueza grandísima porque porque el cristianismo es Dios que viene entre nosotros Dios que se hace uno de nosotros Dios que nos enseña a ser prójimo a vivir felices en medio de las de toda la riqueza de la creación crezcan multiplíquense todos para ustedes dice Dios no sean menos miserables muertos de hambre ¿no? dice ahí está ahí están las plantas están los animales ahí está la creación todo para que ustedes lo 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 cultiven y en la medida en que lo necesiten pues satisfagan sus necesidades y todo todo es parte de la misma familia entonces Dios se hace uno de nosotros de nuestro padre Jesucristo nuestro hermano nosotros somos parte de esta familia humana y todos los demás astros y gusanos y animales y todo eso son parte de nuestra familia y de ahí viene bueno pues en parte en favor de estos defensores de de animales pues si tienen razón de que a veces a los animales no los consideramos parte de nuestra de nuestra familia ¿verdad? pues Dios le dijo a Noé que metiera ocho animales para ocho animales que ocho miembros de su familia metió y una pareja de cada especie excepto la solitaria entonces esto lo tenemos que pues desarrollar mucho ¿no? es decir porque hay muchas frases que están clarísimas en el en la Biblia y en sobre todo en los evangelios donde se trata de poner bien de las cartas de los apóstoles San Juan por ejemplo donde está clarísimo que el cristiano si ha de ser fiel a su vocación tiene que ser en la vida no en la sacristía ni en la iglesia porque si Jesús te dice en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen unos a otros como yo los he amado traducido a nuestro lenguaje mexicano pues en esto conocerán que son mis discípulos que sean buenos cuartos unos con otros que seas un buen ciudadano que seas un buen ahora aquí también cae uno en el siguiente riesgo o sea el concepto que tiene la mayor parte de las personas es que la religión el cristianismo es una serie de ritos prohibiciones etcétera y lo que más hay en cultura religiosa en nuestro país por lo menos es la forma en el fondo que tanto se corre todavía más el riesgo si al rito le vamos añadiendo cuestiones de costumbre se agrava se agrava la situación pero bueno si la gente lo entiende es parte es como decir el folclore mexicano pues que bien y hoy día se trata de cultivar las costumbres que hay en distintos países etcétera y descubrir todo eso pues es una riqueza humana entonces el hecho de que a lo religioso le añadamos o le pongamos los ritos es una cosa pues es parte de la expresión del ser humano o sea ahí expresamos nuestra riqueza humana o sea el problema no está en que pongamos o no pongamos ritos el problema es que no sepamos que es lo importante es como decir un amigo que decía lo más importante del carro que es el motor a ti él decía el claxon entonces cuando vivimos allá en Filipinas en Manila donde si no tenías claxon acababas estampado entonces pues digamos es una exageración ¿verdad? pero en cierto modo pues pasa ¿no? que hay ciertas circunstancias en la vida que hacen que hagamos de lo superficial lo más importante y cuando pues no hay formación y no entendemos el sentido que tienen las cosas pues entonces si los ritos y esas cosas pues pueden ser un obstáculo ¿por qué? porque le damos más importancia a lo accidental pero pues tiene su su importancia obviamente mira aquí también por ejemplo es que hablando de esto de lo cristiano fíjate lo que dice según el evangelio de San Mateo que dice Jesús a los apóstoles cuando los envía dice vayan y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado a ver ¿tú qué? de estas palabras ¿qué deduces? ¿qué Jesús? ¿qué está? ¿qué les está enseñando? diciendo los apóstoles que van a organizar todo un montón de ritos y cosas para adorar a Dios o no pues no para nada parece hagan discípulos bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado ¿no? enseñándoles lo importante es aquí pone bautizar primero pero pero en otros pone primero enseñan y los que creen y se bauticen ¿no? pues conseguirán la vida la vida eterna ¿verdad? la conseguirán ahí o sea que no tampoco es quiere decir que Jesús que le está diciendo ahí está todo ¿no? sino que será una manera de que el ser humano porque este término de salvación pues que no sé si lo hemos hablado en alguna otra ocasión ¿eh? pues es un término que toca a la vida real ¿no? por ejemplo aquí dice en varias ocasiones San Marcos vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva toda la creación el que crea y se bautice ¿no? el que crea y se bautice o sea ¿y qué es lo que va a creer? lo que ustedes enseñen y se bautice como un como un como un signo un signo humano claro que a través para nosotros pues es es un signo también divino porque a través de ese signo tú le estás abriendo el corazón y tu vida a Dios y Dios derrama sobre ti su gracia porque le das permiso para entrar en tu vida pero primero ha habido la fe esa fe de creer lo que te han enseñado en el nombre de Jesucristo has creído el evangelio y ahora te bautizas y entras a ser parte de la comunidad de los bautizados obviamente si tú te registras en el registro civil de México ¿qué pasa? voy a ser mexicano ¿tienes que decirlo? no te preguntan después cuando creces ¿tú quieres ser mexicano? ya te registraron ya estás está registrado entonces nuestro bautismo nos hace cristianos y eso hace que seamos miembros de la iglesia porque estamos bautizados y a través del bautismo pues somos la comunidad de los bautizados y esa comunidad de los bautizados se llama iglesia vale hablando de ya otra vez qué barbaridad bueno se me quedan muchas preguntas una última padre antes de para el próximo programa continuamos hay un aspecto generacional también la forma de ver y contemplar los ritos uno de los problemas que tienen las últimas generaciones es que contemplan o ven el rito católico como algo acartor rígido no comprensible o sea qué puede hacerse o qué hará la iglesia para valga lo que voy a decir para que el rito pueda ser transmitido pues también a generaciones que no les gustan los factores de solemnidad no les gusta que el sacerrote vaya bueno realmente impecable y cosas por el estilo porque algo que critican las últimas generaciones es este aspecto pues bueno como dicen en la tele esas y otras cuestiones interesantes las trataré en el próximo capítulo en el próximo viernes ¿verdad? porque es eso otro tema interesante ¿verdad? ¿cómo no? pues vete investigando esta semana a ver qué te sugieren tus amigos estos que te preguntan a ver qué sugieren te hacen es que es todo es todo un reto porque se van a hacer varios ritos al día para cada generación así como tales edades eso es ilógico bueno no es tan ilógico pero tiene tiene algo tiene algo de sentido porque existe la pastoral de los niños de los jóvenes misas de niños aunque no es el ideal ¿verdad? el ideal no es pero se va por ahí también se ha ido siempre misas de jóvenes misas de niños con signos diferentes etcétera y por ahí bueno pues ya vamos a investigar esta semana esta semana cómo no pues muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos dentro de una semana y que tengan un bonito fin de semana bonito fin de semana gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes nos vemos gente donde el químico está lloviendo gracias 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 gracias